la enorme comunidad de youtube llena de gente berraca hecha para adelante que cada día busca ser un poco mejor igual que yo mi gente estamos por acá dando una vueltica y dándonos un recorrido como vieron en el título por un lugar excepcional que quiero que vean quiero mostrarles a qué me refería en alguno de mis vídeos pasados que por ahí se los voy a estar dejando sobre los cactus y sus hábitats naturales quiero mostrarles todo eso entonces pues vamos bueno mi gente acá están con su servidora que les quiere mostrar todos estos cactus que se encuentran por acá salen de todos lados miren esto como está metido acá miren todo esto por acá mi gente han sido momentos duros difíciles y yo metiéndoles acá el dramatismo no pero gracias a todos ustedes es que vamos creciendo día tras día y esto me hace demasiado feliz ustedes no se imaginan cuánto les mando un abrazo fuertísimo porque si no fuese por ustedes no estaríamos aquí no iría subiendo este canal y eso es gracias a ustedes digamos les voy a seguir mostrando todo esto que hay de aquí para que miren mi gente no sé si se pase a apreciar esto no sé creo que no lo alcanzan a ver bien pero allá está ese cactusito florecido y vamos a continuar mi gente acá y vamos recorriendo vamos caminando acá con mi niño acá realmente está solo entonces saben que como yo ya tengo pulmones un poquito desgastados miren mi gente como crecen todos estos cactus por acá quiero que aprecien es que está enrejado porque esto por allá no sé pero miren eso eso que se ve allá al fondo espero podérselos mostrar miren no 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 sé si se alcance a apreciar miren todo eso que hay por allá todos esos son cactus en sus hábitats todos estos están sanitos miren cómo se vende bien hay unos que sí tienen hongos yo a usted les contaba miren ese de ahí todos esos son los que son bonitos salvarlos aunque estos de acá se ven muy sanos después les voy a seguir mostrando muchas más cosas que vamos a ver pero definitivamente miren qué lindo y son gigantes o sea no se logra apreciar pero son unos cactus muy grandes miren acá para arriba y si no no alcanzo a mostrarles como quisiera pero definitivamente eso está repleto 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 vamos a continuar con este recorrido para que conozcan un poquito de todo este sector que está súper lleno cactus en su hábitat natural jugando y aunque la selección haya perdido pues él sigue aportando su uniforme él sigue ahí jugando a él le gusta mucho jugar por ahí con el papá y entonces ahí está aportando la camiseta aunque no hayamos ido al mundial pues bueno ya que ya que ya que tendremos que esperar otro tiempo largo pero bueno dame con el fruto vamos a ver y vamos a darle un paso a eso a ver entonces cumpla ese reto, corra lo más posible porque ya le dejo a todos derek luego mi gente de un escandaloso momento Acá seguimos subiendo Y ustedes no se imaginan Todo lo que hay por allí Mejor dicho esperen y llegamos porque no crean Es una subidota Es una subidota Dios mío Los pulmones Los pulmones no nos dan No nos dan Eso está súper resbaloso Siempre está empinadito Les voy a mostrar En el video de plantas gratis De que planticas Fue las que les dije Que se Recuperaban Y que recuperé y que rescaté Porque estaban en mal estado Como ustedes ven Acá No sé si se alcanza a apreciar Hay muchas telarañas Y así mismo como hay telarañas Pues plagas también hay Comienzan a carcomerse Los Los cactus Y todo eso Miren Miren como se ven estos de acá Entonces Esto es lo que me parece bueno salvar Porque son lugares En los que todo esto está Inhabitado Por decirlo así Esto no tiene No pertenece a nadie ni nada Y por ello Pues ellos se van dañando Miren allá Si ven Los bonitos Y mira como florecen Y creo que mi cactus Está por florecerme Mi gente El que tiene formita de corazón Que los rescaté De un sector así parecido Miren Ojalá lo alcanzaran a ver El color y todo Porque por la luz Pues ya saben que Se empieza a ver más oscuro Pero miren Miren Hermoso ¿No? Miren como están Con plaguitas Cositas Miren acá En esta parte del cactus Cómo se le ve Como inicio de hongo Y todo eso Pero eso es por lo que Están acá A la interferencia Sin cuidado ¿No? Miren 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 como les crecen Miren como les crecen Todas esas bolitas Y eso son flores O hijos No estoy muy segura Porque acá Por lo menos miren Tiene flores En esta parte Y tiene Estas otras Que no han abierto Entonces no sé si serán Flores o hijos Miren acá Una muestra Mucho más clara De lo que les digo Si ven todos estos cactus Que se están echando a perder Eso yo creo que es cochinilla No estoy muy segura O un hongo Ni el berraco Pero si ven Entonces Si evitamos Que se dañen Pues Por eso yo tengo Planticas que son así Porque Estaban en un proceso De Daño Miren En estos sectores Se encuentran Muchos cactus Que se están echando a perder Precisamente por ese motivo Entonces Me parece bueno Salvarlos Miren Tiene hasta un Chuaí Nos quisimos venir a Mirar un poquito De naturaleza Cuéntenme Cómo han estado Cómo ha estado su vida Cómo va todo Definitivamente Ustedes no se imaginan Estoy muy feliz Estoy muy feliz Por todo el apoyo Que me dan día tras día Ya saben Que si este video Les está gustando Por favor Suscribanse Denle like Compartan Activen esa campanita De notificaciones Para que sepan Cuando subo Nuevo contenido Continuemos mirando Todo esto Para que veamos Juntos Lo que quería mostrarles En esta caminata Como medio ecológica Con cactus En sus hábitats Naturales Miren Esto es repleto De los mismos cactus Como les digo Hay unos que están Más dañados que otros Hay otros que no Los ha atacado Como tan duro Las plagas Pero miren Miren como se ven Bueno claro Que es que este Es un cactus gigante O sea Esto es grandísimo Este tronco Aunque no lo logran Notar ahí Pero es grandísimo Y miren como está Eso lleno de cicatrices Aún así Miren como sigue floreciendo Pero Acá se ve mucha naturaleza No es lo más hermoso Lo más Pero es naturaleza Mi gente Se siente un poquito Alejado del ruido No se siente Tanta contaminación Entonces por eso Vamos acá En esta caminata Jugando un poquito Con Nico Que está aburrido Llegándonos Esta vueltica Por acá Y aprovechando Para mostrarles Todo este sendero Miren Acá me siento Como en el campo Acá se le dice El campo A los sectores En los que Es mucha vegetación Pues acá no estamos En el campo Pero definitivamente Me siento como en el campo Porque las subidas Todo lo que hay Miren Y todo lo que se puede ver Es súper Miren acá Acá no vamos A ningún lado especial Realmente Simplemente Vamos a darnos Una caminata Ecológica Por acá Pero miren Si ven Y hay muchos Que están dañados Es que definitivamente Le da uno Tanto pesar Pero pues Obviamente No vamos a agarrar Quien sabe Cuántos de estos Cat Simplemente Alguna vez Quise rescatar Uno que me encantó Que fue el de corazón Que tal vez En algún momento Se los muestro bien Miren lo bonito Que se ve Libre como de Carros Libre de Contaminación Bueno Ustedes ya saben ¿No? Oigan y les cuento Que esto se ve Muy Muy interesante Por acá Ay mi gente Les mando un abrazote Les mando un abrazote Por estar acá Acompañándome Miren como se ve Todo esto acá Súper bonito ¿No? Sí Miren la montaña Hay un bicicleta Mira qué bonito Espera mi amor Ve despacito Mi gente Acá comienza el reto Acá comienza el reto Está difícil de subir Cuidado amor Está súper empinado Cuidado te caes Cuidado te caes Mi vida Cuidado Sube Sube Tú puedes Tú puedes Sube 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 Porque yo no puedo Lo hemos logrado No puedo creerlo Estamos en la cima No mentiras En la cima no Simplemente subimos Este espacio Está mucho frío Uy pero está súper Siempre está empinadito Precisamente Menos mal Está haciendo viento Porque Miren Miren Yo sé que ustedes Yo sé que ustedes dirán No pero Muchos de ellos Están dañaditos Miren Mi gente Si les está gustando Déjenme su like Suscríbanse Activen la campanita Yo me la paso súper bien Y el mío Y el mío también Me va a florecer Miren que se los tengo que mostrar Se los tengo que mostrar Miren Están llenos de cogollitos Miren ese color Miren tan hermoso Miren tan bien por acá Uy si no puedo acercarlo Dios mío Al fondo se ven Al fondo estoy diciendo Como por allá En ese sector Es que Claro Por la luz Que así no pueden ver Pero Se ven Personas haciendo Sus ¿Cómo se llama eso? Sus cosas Sus campings Y todo eso Que le gusta a la gente Miren Como raro Enfermos ¿Sí ven? Que no les miento Mi gente ¿Sí ven que no les miento? Estos son Catucitos Que están súper Súper Contaminados En una gran parte Tienen enfermedad Miren Se mueren Entonces Ahí vamos Ahí vamos Uy miren 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 esta colonia No me la creo Miren esta colonia Mi gente Miren Que ternura Uy Uy Ustedes no lo están Presenciando Y no pueden ver La belleza De estos De esta De esta colonia De cactus No la pueden ver Pero Y el tamaño Mi gente El tamaño Ustedes no se imaginan El tamaño Que tiene esto Acá no Definitivamente Aquí no pareciera El tamaño Que tiene Pero Miren Esas pepas Que tienen Yo no sé Si eso será Plaga Esas pepas Como color Esas Como naranjas No sé Si eso será Plaga Lo que les digo Que es que esto Pobrecitos Ellos Ellos acá Pues quien los cuida Entonces Se enferman Miren Acá hay más corazones Este no está tan formado Pero si miren Que tienen un poquito La formita de decoración Miramos A ver Que más podemos encontrar Por acá En este recorrido Que se ve Súper interesante Súper Súper Interesante Mi gente Me disculparán Si me muevo mucho La verdad Yo intento Tener un poquitico De De estabilidad Pero pues Mientras uno camina Definitivamente No se da cuenta Cuando ya mira el video Quedó así Miren Así como bailando Música electrónica O algo así Me disculparán Si de pronto Se está viendo movido Intento mostrarles Todo lo que más puedo Para que se la disfruten Conmigo A ver Que más encontramos Por acá Miren Por allá está rico Estaba jugando Con el papá Mi niña No vino Porque Aceptarías Mi gente Ustedes ya saben Como es todo ese tema Del estudio Y tenía una tareita Por ahí que hacer Y entonces Decidió hacerla ahorita Porque la verdad Estaba muy cansada De toda la semana Pues estudiar Y todo el cuento Y quiso descansar ayer Vimos Unas Vimos unas ¿Qué? Vimos unas películas Los cuatro Gente porque me encanta El terror Ustedes no se imaginan Y estábamos viendo Ayer eso Estábamos viendo Ayer eso Ay miren Mi gente Que belleza Estamos altos Y hemos andado Bastante Bastante Espero que lo alcancen A apreciar Listo mi gente Uy miren Miren Este tronco Cogió una corteza Como blanca Wow Uy no No se alcanza A ver La telaraña Tan verde Y acá Hola mi amor Estás Tremendo ejercicio ¿No? Mira Acá Miren como se daña Esto por las plagas Mi gente Me da mucho pesar Me da mucho pesar Que Las plantitas se dañen así Pero yo creo que pues Igual Esa es como su vida Esa es Esa es como La cuestión Por eso Salvé Uno de estos bebés Hermosísimos Porque Sus familiares Estaban bien Contaminados de hongo Como les mostré ahorita En esos También estaban así Así vean Bien contaminados Estaban así Como para morir Y dije Te llevo Te llevo Y te voy a salvar Porque No lo quería dejar Por ahí perderse Estaba muy hermoso Para dejarlo Por ahí solito Uy miren Uy Wow Está súper alejado Todo eso Súper bonito Uy Uy Cuidado mi amor Oh miren Escuchen Qué hermoso Uy Qué hermoso Quién sabe Dónde estarán Por fin Les puedo mostrar Esto tan impresionante Sí Sí ven Miren Esto acá Se siente uno Como en un cuento De hadas De hadas De hadas Por encima Pero bueno No es tan bonito Como se ven Unas cuantas de hadas De verdad Oiga yo sí les hablo Dios mío Pues yo creo que a ustedes les gusta Sí les gusta Que les hable Comenten Comenten si les gusta Que les hable tanto Comenten si les está gustando Todo eso Mi gente Sí Oh mi gente Miren Miren Eso es Un árbol Mira mi amor Ese árbol de cactus Se hizo un árbol Wow No me lo creo Miren Venga nos acercamos Uy no me lo creo Miren Miren como se vuelven tallos O sea los cactus mismos Se vuelven tallos Tallo súper grueso No sé si alguna vez No sé si alguna vez Miren Allá un pedazo de cactus Un árbol Se volvió árbol Se volvió árbol Uy jamás había visto Yo una cosa así Miren Es un árbol No me lo creo Y los cactus Se volvieron tallos Se volvieron tallos No me lo creo Wow Wow Que impresión Uy Mira Que impresionante Miren Les cuento que esto es una subidota Miren Nico está Ya está cansado Ya está cansado Les gusta Miren Wow Impresionante Esto también Impresionante ¿No? Wow Gente Acabamos Subiendo más Y más Y mucho más Oh Miren Miren Que lindo Wow Que lindo Más cactus Más y muchos más Más y muchos más Ay mi gente Díganme ¿Cómo les ha parecido? Cuénteme Esto ha sido tremendo recorrido Miren Miren Esto Voy a Voy a ir corriéndome Así Poquito A poquito Tremendo ¿No? Mira Que montón De familias De cactus Hay acá Es que es impresionante ¿No? Espérenme Ni los muestro Mejor Bueno Ya ustedes Los han podido ver Pero si se dan cuenta Que es que hay montones O sea Montones Montones De los montones Muchos muriendo Muchos enfermos Porque están a la intemperie Mi gente Entonces Pues ni modo Ellos se van Dañando Y se van deteriorando Entonces Pues ni modo Miren Y tan hermosos Que florecen No les digo Que el mío Ya me va a florecer Cuando lleguemos a la casa Se los muestro Guau Guau Pero es que se ve Aparte de que se encuentran Colonias de cactus Por todos lados Y Miren como está Lleno de árboles Por acá Miren Creo que es este Sí Se me alcanzó a ver Por el sol Ay ojalá Ustedes se alcancen A ver Porque Uy Yo no alcanzo Casi a ver No tengo Esos vídeos Antirreflejo Creo que es que se llaman O bueno Como sea Eso que le quita Como un poco La intensidad del sol Para que uno pueda ver mejor Creo que Se llaman así No tengo de eso Uy Saben que estamos pensándolo Para seguir subiendo Porque Uy Ya estamos En lo más alto De lo más alto No mentiras Pues tampoco en lo más alto Pero sí hemos subido bastante Miren Miren como florecen Estos cactus Ay me parece tan bonito Como florecen Lo que pasa es que Como los vemos así Como medio enfermitos Algunos y todo Por eso es que no se ve Como tan Lindo Como realmente es Miren esta planta Esto se los quería mostrar Porque es Miren Tan bonito Es Es peludo Miren Las chicas son de los zapabocas Miren lo bonitas Estas planticas Son como espiguitas Y tienen pelitos Miren Qué bonito ¿Cierto? Vamos amores Vamos Suben hasta el moto ¿Qué pena? Vamos Vamos Sí la verdad Sí daña una tranquilidad Porque se aúlla Sí porque acá está Acá está bien Despejado de todo Mi gente acá Este tipo de sitios Es para Pasarlos tranquilos Tranquilos Venir a tomar Un poco de aire fresco Venir a relajarse No para subir uno en moto Y eso Estos sitios son para Venir a caminar Porque acá no hay casas Ni nada Esto es un sitio Como para hacer un poquito De qué les digo yo Senderismo Podría decirse Lo estoy diciendo Bajo mi ignorancia Pero Como de senderismo De caminar un rato ¿No? De la naturaleza Y eso arruina La tranquilidad Bueno Ya se fueron Pero Eso no Mi gente Miren Estoy 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 desvelucadísima ¿Dónde está mi bebé? No lo veo Es que por el sol Por el sol Se los digo Que les estoy grabando Y no veo ni lo que Les estoy grabando Con eso se los digo todo Espera Ay Dios Por allá Por allá Eso van Intentando subir Con esas motos Pero eso sí No me gusta A mi gente Eso no me gusta Uno no se mete En la vida De los demás ¿Cierto? Pero No Esto no es un lugar Para eso Para ese bullicio Como dañar La paz Que hay por acá En fin Miren Que bonito Uy Como se Se mueven Con el viento Que tierno Miren Que hermoso Miren Acá Es para Venir En cicla Venir A pie Venir A relajarnos Un rato Acá no hay ríos Ni nada de eso Mi gente Acá es un sitio Que es simplemente Para lo que les estoy diciendo Miren Que bonito Ay mi gente La vida está tan llena De tanto estrés Que estos son momentos Que yo digo Que son como Muy necesarios En la vida De uno Para poder Como No sé Para encontrar Como algún tipo De calma Ustedes saben Como es La vida ¿No? Como es El día a día Como es El transcurrir Como va todo De difícil Todos tenemos Que luchar Y librar Batallas Que a veces Son súper Complicadas Pero Pero definitivamente Pues estos sitios Como que logran Despejarlo a uno ¿Saben? O sea Ahorita en este momento Me siento así Me siento En una tranquilidad No sé Yo creo que ustedes Me entenderán Pero Espero que les esté Encantando Mi gente Y Y que todo Pues vaya muy bien En sus vidas Yo sé Lo difícil Que es Todo Mi gente Y para todos Para todos Ay miren Que lindo Él siempre me da Flores Él siempre que venimos A sitios así Coge alguna florecita Y me da florecitas Tan lindo Mi amor Mi gente Y espero Le necesito Le necesito dar Cosas Ahora sí Espero que todo Vaya súper bien Espero que Todo Todo Transcurra Tranquilamente Que puedan llegar A encontrar Esas cosas Que los hacen felices Y que nos ayudan A vivir la vida Un poco mejor Cuando vivimos tranquilos Cuando hacemos Cosas que nos gustan Cuando logramos Encontrar Como ese punto De tranquilidad Definitivamente Todo cambia Todo se vuelve mucho mejor Una persona feliz Hace feliz A los demás Cuando vivimos En estados de infelicidad Ni siquiera nosotros Somos felices Entonces pues no podemos Brindarle eso A otra persona Las invito A que Se den caminaditas así Yo me imagino Que muchos lo harán Porque saben Lo reconfortante que es Y la tranquilidad Que se respira En estos lugares Yo estoy encantadísima De que ustedes Me estén acompañando acá No se imaginan Feliz que me hace Poderlos traer Acá conmigo Como si estuvieran acá En este momento O sea Como si no estuviera aquí Solo hablando Como una loca Frente a la cámara Sino Siento como si Estuviéramos conectados Siento como si Estuvieran acá conmigo Caminando Hablando un ratico Analizando cosas De la vida No sé En fin Espero que les guste Que no No se aburren Por ustedes Todo lo que les digo Son pensamientos Que Que les quiero compartir Cosas que Bueno No son una mentira Para nadie Están ocultas Para nadie Y simplemente Hablar un ratico Hablar un rato Como si Como si de verdad Siento como si estuvieran acá No se imaginan Es súper raro Me siento muy extraña Bueno Pues vamos a seguir Mi gente Vamos a seguir Porque me pongo ya Sentimental Y tampoco O sea No es el caso ¿No? Entonces Sigamos Mi amor Quiero una curita Quiero una curita En mi pierna Tranquilo Aquí estoy mi gente Con una De las personitas Más importantes En mi vida Que es este hombre Hermoso Este es mi amor Junto con su hermanita Con su papá Con mis papás Con toda mi familia Pero esta es una De las personitas Más importantes Para mí Este hombre Miren ese árbol Allá ha caído Tremendo Bueno Lo que pasa Es que uno No anda tanto De naturaleza Por eso Todo se le hace extraño Siempre anda Uno entre casas Carros Por eso Uno Eh No sé Se le hace Todo como curioso Uy Acá está Dificilísima Esta bajada ¿Qué pasa? Voy a meter aquí En este hueco Ahora solo hace falta La piscina Mi gente La piscina O el río Lo que sea Algo de agua fresca Uy Hijo de máquina Algo de agua fresca Para Nos pasamos Por acá Ha sido Un completo Hijo de máquina Como les digo Disculparán Todo el movimiento Yo sé que ustedes Aquí se siente Como en una rumba Electrónica Con este Movimiento Mis manos Se tronco ahí Que forma Como un puentecito Ahí ¿Qué es lo que me estás diciendo Mi amor? Esta caminata Me ha dejado exhausto Uy Ay Mi vida Hermoso Estoy Que no Estoy Voy a cumplir Un reto Por ustedes Si le dan Suscripción Y like No dejan de caminar Y en este recorrido Todo Miren Ahí está Ahí está cumpliendo El reto De que aún Aún sintiéndose Exauzo Como él mismo Lo dijo Que él sigue Caminando Miren Uy Fue máquina Uy Dios mío Pensé que se iba a caer Tremendo Listo mi gente Esto ha sido todo Por este video Espero que se lo hayan disfrutado Que hayan pasado Un rato muy agradable Conmigo Se los agradezco demasiado Por sacar un poco De su tiempo Para compartirlo conmigo Muchas gracias De verdad No se imaginan Lo valioso Que eso es para mí Y espero que Todo esto les haya contado Mi gente Y nos vemos En un próximo video No se lo pierdan Nos vemos en uno próximo Y chao Chao Se llama Plantearte Si no lo saben Y el de Chau Chau Gracias por ver el video.